Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a hablar de la distancia entre un punto y una recta y la distancia entre dos rectas. A ver, si tenemos un punto que tiene coordenadas x, 0 y 0, en las coordenadas del punto, acá tenés 3, m, 2, 3, x, y yo, m, 2, 4, y una recta, acá marqué m dos puntos, que está escrita en la forma de ecuación general de la recta, a por x más b por i más c igual a 0. Bueno, en ese caso, la distancia que hay entre el punto p y la recta n, la podés calcular como el módulo de el valor de a multiplicado x sub 0, más el valor de b multiplicado y sub 0, más c, te recuerdo que x 0 y 0 son las coordenadas del punto, dividido la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. Bueno, esta es la ecuación, bueno, tiene su demostración en más de un video de funciones y de... Sí, en la ecuación de la recta también está la demostración de esta fórmula. Bueno, gente linda, ¿empezamos a trabajar? Bien, es muy sencillo. Fíjate que, claro, cuando hablamos de la distancia entre un punto y una recta, hablamos de la menor distancia. No hace falta ni aclararlo. Si yo te digo, por ejemplo, esta es una recta y este es el punto. ¿Qué distancia está el punto de la recta? No es cualquiera, es esta, la menor distancia en la que es perpendicular a la recta, su dirección es perpendicular a la recta. Esta es la distancia, siempre es la menor. Ni siquiera hace falta que lo aclaremos. Así cuando vos sos matemático y escuchás la distancia, obviamente es la menor distancia. Salvo que te digan otra cosa, ¿no? Están hablando de otro tema. Bueno, mirá, acá tenés, fíjate, en esta recta, A vale 3, B vale menos 12, C vale 4. Y el punto por el que quiero usar la distancia es el punto menos 2, 3. Quiero usar la distancia entre este punto y esta recta. Entonces, la distancia entre el punto P y la recta M, ¿cómo la vas a calcular? Como en el módulo o en el absoluto de A que vale 3, por X sub 0 que vale menos 2, más B que vale menos 2, por Y sub 0 que vale 3, más C que es 4. Todo esto dividido la raíz cuadrada de el valor de A al cuadrado, 3 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Bueno, a ver gente linda, ¿cómo daré esto? Módulo de 3 por menos 2, menos 6, menos 2 por 3, de nuevo, menos 6, más 4. Todo dividido la raíz cuadrada de quién? De 3 al cuadrado que es 9, menos 2 al cuadrado que es 4. Bueno, ¿esto cuánto nos da? A ver, menos 6, menos 6 es menos 12, más 4 es menos 8, el módulo de menos 8 es 8. Y en el denominador nos quedó 9 más 4 que es 13, raíz cuadrada de 13. Esto estaría bueno que lo, ya está, está excesal la distancia. Estaría bueno que lo racionalices, multiplicando por y dividiendo por raíz de 13, te va a quedar 8 raíz de 13, dividido 13, ¿no? Porque claro, este por este da raíz cuadrada de 13 al cuadrado que da 13. Bueno, ahí tenemos el primero terminado. A ver, vamos por otro, a ver, a ver, no sé si este, pinta que hagamos otro o lo querés hacer vos, o lo hacemos y te veas cómo te da. Mirá, A vale 1, B vale 13, vale menos 1. El punto x0 es menos 2, y sub 0 es 4. Así que la distancia entre el punto P y la recta M va a ser el módulo de, el valor de A que es 1, 1 por menos 2, más el valor de B es 3, 3 por 4, porque acordate que al valor de B se lo multiplica por y sub 0, más C, o sea, más menos 1, menos 1, ponemos directamente todo dividido, la raíz cuadrada del valor de A cuadrado, que es 1 al cuadrado, ¿no? Y más B cuadrado, 3 al cuadrado. Bueno, hagamos cuentas, esto es módulo de, menos 2 por 1, menos 2, 3 por 4, 12, menos 1, ¿no? Todo dividido, bueno, 1 al cuadrado, 1, 3 al cuadrado, 9, 9 más 1, 10, raíz cuadrada de 10. Gente linda, esto me da, menos 2, menos 2 más 12 me da 10, y menos 1 me da 9, el módulo de 9 es 9, dividido raíz cuadrada de 10, racionalizado, no apuesta nada, y esto nos da 9, raíz cuadrada de 10 sobre 10, porque cuando multiplicas, esto se hace para racionalizar el denominador, nada más, ¿eh? Bueno, vamos a la última, que, eh, creo que veas algo. Fijate que esta recta, X más 1, igual a 0, es una recta vertical, claro, porque si vos despejas el valor de X, y acá lo pasás restando el menos 1, es esta recta, ¿ves? X igual a menos 1, está el menos 1, y es esa recta, ¿ves? Y el punto en cuestión es el 1, 3, o sea, 1 de X, ¿eh? Este, acá te vas a sacar 1 de X y te vas a ir, ¿no? Claro, entre este punto P y esta recta M, no puede haber otra distancia que no sea esta, dos unidades, ¿no? Uno hasta llegar al eje de la C, otro hasta llegar a la recta, dos unidades hay entre el punto y la recta. Es como lo saqué directamente, pero mirando la gráfica nada más. Bueno, vamos a ver que nos dé 2. A ver, la distancia va a ser entre el punto P y la recta M va a ser igual a A que vale 1, por X sub 0 que vale 1, eso da 1, más. B vale 0, ¿ves que no tenemos la I, no? O sea, que B vale 0, 0 por 3, y ¿qué más? Más 1, todo dividido la raíz cuadrada de A cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más B cuadrado, que es 0 al cuadrado. Esto nos va a dar módulo de 1 más 0 por 3 da 0, 1 más 1, 2, módulo de 2, dividido la raíz cuadrada de 1, ¿no? Porque 1 al cuadrado 1 más 0, bueno, ¿y cuánto da todo esto? Esto da 2, ¿no? Sin duda duda. Bueno, lo que te había dicho antes. ¿Qué pasa cuando tenemos que calcular la distancia entre dos rectas? Bueno, yo creo que te voy a hacer un solo ejemplo, después, y te voy a explicar un poquito, pero te voy a hacer un solo ejemplo porque no hay mucho que contarte. Cuando quiero calcular la distancia entre dos rectas, estamos hablando entre dos rectas paralelas que tengan distintas ordenadas al origen, o sea, tienen que ser dos rectas paralelas que no se corten. Si son dos rectas coincidentes, una arriba de la otra, la distancia es 0, ¿no? Y si las rectas no son paralelas, suponete que no sean paralelas, sean lo que vos quieras, oblicuas, perpendiculares, se van a cortar en un punto, entonces la distancia es 0, o sea, a ver, lo que te quito contar es esto, ¿no? Yo tengo una recta acá y otra recta acá, ¿qué distancia entre ellas? 0. Y, bueno, cualquier opción donde se corten las rectas, la distancia va a ser 0 a menos que las rectas sean paralelas con distintas ordenadas al origen. En ese caso, bueno, sí, la distancia será esta, ¿no? La perpendicular a ambas rectas. Bueno, pero, en realidad, calcular la distancia entre dos rectas es lo mismo que vimos antes, porque vos tomás la primera recta, por ejemplo, acá, 3x menos 2, y hace algo, mirá, hace algo. Dale un valor a x y obtén el de y, ¿ves? 3x menos 2, bueno, vamos a darle 0 a la x, 3 por 0, 0, menos 2, menos 2, ya está. El punto en cuestión de esa recta que tomé yo es 0 menos 2, claro, viste que yo te decía, tenemos dos rectas paralelas, déjame inventar, o si no, las graficamos, a ver, mirá, una es 3x más 5, o sea, que pasa por 5, la graficás, te mueves uno para la derecha, subís 3, la otra es 3x menos 2, marcas el menos 2, hace lo mismo, te mueves uno para la derecha, subís 3, y ahí te da las dos rectas paralelas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Tomamos esta recta, yo tomé la primera, ¿no? Que es esta, tomé esta recta, de esa recta elegí, escogí un único punto, este, este punto escogí, ¿ves? Este punto, y ahora ¿qué voy a sacar? La distancia entre ese punto y esta recta, claro, porque la distancia es de tener dos rectas, te va a dar lo mismo, lo hagas donde lo hagas, si son dos rectas paralelas, por eso yo, de esta primera recta, escojo un punto, o sea, le doy un valor X, obtengo el de Y, escojo un punto, y ya me olvido de esta recta, y lo que voy a hacer es, este, calcular la distancia entre ese punto y la recta, o sea, lo que veníamos haciendo antes, por eso te decía que iba a hacer nada más que un único ejemplo, y por ahí te cuento como a 0 a otro, pero nada más. Bueno, fijate que ya esta recta me olvido, porque ahora que tengo este punto, vamos a la distancia entre este punto y esta recta, fijate que esta recta está escrita en forma explícita, así que manda 3X, este, restando, y 5 restando, y te queda igual a 0, ¿no? Entonces, la distancia entre la recta que se llama B, y el punto de este P, bueno, vamos a poner la distancia entre la recta A y B, vamos a ponerlo directamente, ¿cómo va a ser? El módulo de, A que vale menos 3, por X sub 0 que vale 0, más, B que vale 1, acá 1 multiplicando la Y, fijate que es B, 1 multiplicado por menos 2, y por último más C, o sea, menos 5, dividido la raíz cuadrada de A cuadrado, A vale menos 3, al cuadrado es 9, más B cuadrado que vale 1, y al cuadrado es 1. Bueno, gente linda, no hay mucho más que decirte, solamente que hagas la cuenta, en menos 3 por 0 es 0, ve a cada 1 por menos 2, menos 2, menos 5, menos 7, módulo de menos 7, ya directamente le pongo 7, dividido de raíz cuadrada de 10. Bueno, racionalizalo, si querés, eso siempre es bueno hacerlo. Ahí está, racionalizado, 7 raíz de 10 sobre 10. ¿Por qué raíz de 10 por raíz de 10, la raíz de 10 al cuadrado? Bueno, a ver, hay algo que decir, acá no hay nada que decir, escoge un punto y pasa X sumando y 1 restando para llegar a la forma general de la recta, ¿no? Porque está en forma explícita. Y en el último ejemplo, acordate que si las rectas no son paralelas, la distancia es 0. Y si son paralelas y coinciden en la misma ordenada al origen, también la distancia es 0. A ver, lista, fíjate, acá tenés y menos 2, te pones y menos 2, menos 2X igual a 0, ¿no? Bueno, acá tenés A, acá tenés B que vale 1 y acá tenés C, para esa recta, ¿no? Acá, esta recta F, bueno, tenés Y menos 1 igual a 2 por X, 2 por X más 2 por 3, 6. Pasá a tenerlo sumando y te queda 2 por X más 7 si pasas a hacerlo sumando. Ahora sí, le das un valor a X, ¿eh? Le das un valor a X, 0, por ejemplo, si X vale 0 y vale 7, ¿no? 2 por 0, 0 más 7, 7. O sea allá, esta distancia entre este punto y esta recta que tiene un A que vale menos 2, un B que vale 1 y un C que vale menos 2. Fíjate quién es A, el que multiplica la X, B el que multiplica la Y y C el que termina independiente. Y acá tenés X, 0 e Y, 0. Gente linda, espero haber sido claro, espero haber sido útil y por supuesto que nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!